Escúchame por Dios que es lo que pasa Escúchame por Dios que es lo que pasa ¿Por qué no te has dejado conquistar? Hace rato te tengo aquí mi alma Y tú ni el diente me quieres velar Estoy cansado de llamar a tu casa Y nunca me has querido contestar Sé que me intimidó mi mala fama Que amores que comienzo a acabar mal Pero si cayera en mis palabras Esta historia tuviera otro final Pero si cayera en mis palabras Esta historia tuviera otro final Entonces no me mire